Para hacer rejuvenecimiento facial de la cara de un hombre o de una mujer necesitamos tratar diferentes cambios, manchas, arrugas, poros dilatados, cambios en la textura, pérdidas de contorno facial y otros muchos cambios que no son visibles al ojo humano. Para esto hacemos diagnósticos objetivos con un equipo llamado VICE que hace un análisis computarizado de la piel del paciente donde miramos número de poros, cambios en la textura, manchas por daño solar, manchas externas, manchas profundas, dilataciones vasculares, predisposición a la piel a desarrollar acné y de esta manera podemos crear tratamientos basados en los cambios de cada uno, tratamientos individualizados que nos van a llevar a mejorar arrugas, pérdidas de volumen, manchas, de acuerdo a las necesidades del paciente con tratamientos precisos para lograr resultados naturales, saludables y armoniosos.